¡Hola Cuba! ¿Qué tal? Una semana más el Café Habano reabre sus puertas, invitándoos a todos vosotros, incluso a los agentes de la seguridad del Estado que nos están vigilando, a que os sentéis y charlemos tomando un café con toda la libertad del mundo. Hoy, Guerrero Cubano, el canal de YouTube que controla la seguridad del Estado para esparcir la propaganda cascrista a los confines del mundo, no nos ha contado nada nuevo. Sigue en sus creces de decirnos que en Florida hay COVID-19 y que hay una conspiración de youtubers para invadir Cuba. Parece ser que en Cuba todo va muy bien con el COVID-19, siguen subiendo los contagios y las muertes, pero el régimen, en lugar de centrarse en decirle a los cubanos que tengan mucho cuidado y respeten las normas sanitarias, se dedica a hacer concentraciones como demostración de fuerza y fidelidad hacia la dictadura. Es curioso cómo la izquierda mundial siempre pone el grito en el cielo, tachando de atentado contra la salud o de terrorismo bacteriológico, como hizo Guerrero Cubano, cuando la gente sale a protestar contra los gobiernos marxistas. Pero no ven en riesgo contra la salud pública el concentrarse ellos y hacer sus actos políticos rodeados de mucha gente, en plena situación grave de epidemia. Por cierto, los chicos de la seguridad del estado que llevan Guerrero Cubano ya llevan dos semanas trabajando sin descanso. No sé qué diría Karl Marx si levantara la cabeza y viera que en un país marxista la dictadura del proletariado hace trabajar a sus empleados todos los días sin descanso. Pero desde luego lo que diría Marx no serían buenas palabras precisamente. Bueno, como no es nada nuevo lo que nos cuenta Guerrero Cubano, se ha encasillado en el mismo tema y ya lo hace aburrido, así que he decidido que hablaremos de otra cosa. Según la propaganda cascrista, todos los que somos críticos con el régimen y sacamos las sombras que las autoridades cubanas pretenden tapar somos terroristas. Cosa que, bueno, si decir lo que pienso y decir la verdad me convierte en terrorista, entonces se pone de manifiesto que los bravos muchachos de la seguridad del estado se asustan con nada y mienten más que hablan. Terrorismo es dominar mediante el terror y si decir que Cuba necesita libertad, justicia, democracia, derechos humanos y una mejor calidad de vida es terrorismo, entonces eso quiere decir que los siervos del cascrismo tiránico tienen un miedo desorbitante y patológico. Y ya que hablamos de qué es el terrorismo, me gustaría que los voceros de la propaganda cascrista me expliquen por qué Cuba tiene relación con la banda terrorista ETA. Mientras el cascrismo dice que quien piensa diferente es terrorista, resulta que cuenta con José Manzaneda como coordinador de Cuba Información, uno de los medios por los que el régimen cubano esparce su propaganda. Y debo reconocer que Cuba Información miente de forma muy inteligente y retorcida, no es como guerrero cubano que suelta la primera tontería que se le viene a la mente y es fácil de decirle que lo que dice es falso. Cuba Información cuida mucho su retórica, cuenta medias verdades y lo que dice lo retúece tanto que hay que trabajar mucho para separar lo que dice de verdad y de lo que dice de mentira. Y ya que el lema de Cuba Información es que luchan contra el supuesto terrorismo mediático que sufre Cuba, o es decir, luchan contra toda la verdad que le saque los colores al cascrismo, llama mucho la atención la colaboración de Manzaneda con el periódico Gara, que es el medio de información por el que se manifiesta ETA y el extremismo de la izquierda Aberchale. ¿Cómo es posible que un gobierno como el cubano, que le tilda de terrorismo a cualquier cosa, deja que su maquinaria propagandística tenga lazos con Gara, que es la voz de ETA? Bueno, lo cierto es que no me extraña que el coordinador de Cuba Información esté colaborando con Gara. No nos olvidemos que Cuba lo único que ha exportado con éxito por todo el mundo es terrorismo, guerrillas y revolución por todas partes. Pero es que además Manzaneda no sólo colabora con Gara, sino que es el responsable de comunicación de la Asociación Vasca de Amistad Euskadi-Cuba, es decir, que es responsable de una asociación por la que el independentismo vasco contacta con Cuba y, por ende, Cuba se incromete de forma directa en la política interna española. Colaborando con el independentismo vasco y pretendiendo partir España en diferentes taifas. Pero el cascrismo no tiene ese vínculo con movimientos independentistas vascos que quieren la independencia vasca mediante el uso de la diplomacia. Al fin y al cabo, por lo que vemos de continuos vídeos de Cuba en los que se ve a las autoridades cubanas a hacer uso de la fuerza contra personas pacíficas que son críticas con la dictadura, es evidente que eso de la diplomacia no es muy del estilo del cascrismo, por lo que prefiero optar por la violencia. Viendo cómo el cascrismo trata a su propio pueblo, no nos tiene que extrañar que dentro de sus organismos propagandísticos tengan a Manzaneda colaborando con la voz de la sanguinaria ETA. Para quien me esté escuchando y no sepa qué es la ETA, se lo explico brevemente. Las siglas ETA significan en vasco Euskadita Ascastasuna, es decir, Vascongadas o País Vasco y Libertad. Es un grupo terrorista que nació durante la dictadura de Francisco Franco en España y, por desgracia, la existencia de la ETA también es una de las páginas más negras de la historia de la Iglesia Católica, pues estuvo muy involucrada con la organización terrorista. El objetivo de ETA es la independencia de Vascongadas mediante el uso de la fuerza y del terror. En sus inicios, los movimientos subversivos de las izquierdas se aliaron o simpatizaron con ETA porque asesinaba políticos y agentes de la autoridad franquista. Pero tras la muerte del dictador, España adoptó el actual régimen democrático y cuando la gente pensaba que la ETA iba a dejar de matar gente, en realidad la ETA incrementó sus atentados para presionar a la democracia española a que concediera al separatismo vasco la independencia de Vascongadas. Dentro de las víctimas del terrorismo ETA, cabe destacar que algunas de ellas fueron parte de esos grupos clandestinos de izquierdas durante el régimen franquista y que esos movimientos se solidarizaron con la ETA mientras mataba a políticos y agentes del franquismo. Esto es con lo que Cuba tiene relación, con lo que Cuba deja que se relacione uno de sus medios informativos. Así es como Cuba combate el terrorismo. El cascrismo llama terrorismo a las personas pacíficas, mientras exporta al mundo guerrillas y grupos terroristas y permita que su maquinaria propagandística, que tanto dice que lucha contra un supuesto terrorismo mediático anticuano, se una a la voz de un grupo terrorista que ha vertido mucha sangre inocente en España. Una vez que cayó el régimen de Franco, la ETA, además de matar a militares y funcionarios del estado, también comenzó a matar a civiles que nada tenían que ver con la política. El café habano ya tiene que echar el cierre, pero mañana volveremos a abrir. Espero que nos veamos mañana como siempre, disfrutando de un buen café y una buena conversación. Que todo os vaya bien y que tengáis un buen día. Paclia y vida. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu ira. Porque hay libertad, sin ir a libertad. Y sin volar y sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu ira. Porque hay libertad, sin ir a libertad. Y sin volar y sin duda la habrá. Libertad, libertad.